La caridad ilumina el diálogo cultural. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI en el discurso que dirigió a los obispos de Irán. Benedicto XVI ha agradecido la labor de los cristianos en la República Islámica de Irán. El Papa puso de manifiesto la antigua presencia de los cristianos en Irán en sus tres comunidades, la Armenia, la Caldea y la Latina. Una presencia que se ha desarrollado y mantenido a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la importancia del testimonio de unidad en la diversidad que las tres comunidades ofrecen dentro de la Iglesia. También explicó la trascendencia del testimonio de la caridad que los sacerdotes, religiosos y religiosas, están dando a través de la asistencia a los más necesitados y a los ancianos. Y especialmente a través de Cáritas, en la obra de reconstrucción tras el terrible terremoto que sacudió la región de Van. El Papa animó a los cristianos a permanecer fieles a la fe de sus padres y permanecer unidos a su tierra para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la nación. Para ello es necesario desarrollar relaciones armoniosas con las instituciones públicas, con la gracia de Dios, que se profundicen gradualmente y les permite llevar a cabo su misión de Iglesia en el respeto mutuo por el bien de todos. Para ello el Papa les indicó dos caminos. El del diálogo cultural, riqueza milenaria de Irán y el de la caridad. Esta última iluminará a la primera y será su motor. Además pidió a los pastores que cuiden las vocaciones, que no son muy numerosas debido al escaso número de cristianos. Así como a fortalecer los lazos con los cristianos iraníes que han emigrado a otros países. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V. Gracias.